Bienvenido a su canal Aunque Duela, SB Noticias, muchísimas gracias por estarse informando con Abby en este fin de semana. Miren, vamos a empezar con todos los poderes, y es que la gente, yo siempre me he preguntado por qué la gente nunca está a gusto como Dios la tiene, y se rebusca, pero literalmente se rebusca para aguantar una buena remangada, que para qué le cuento. Tal es el caso de la niña Claudia Ortiz, la querida diputada de la Díazpora, la querida diputada del Salvador, mentira, no me vaya a creer hoy, pues vean, así como se le dio ese caluroso recibimiento a la Claudita Ortiz ahí en Estados Unidos, pues mire, así le dieron los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches, y la buena remangada en la Asamblea Legislativa, por llegar a abrir su boca sin saber absolutamente nada, o sea, llegó más perdida que las cabras de Heidi, pero la ubicaron la diputada Suecia Callejas, nombres que, mire, no se pierda ningún detalle. Qué relajo se tiene con las finanzas públicas, señores. Ya lo sabíamos, ¿verdad?, pero en esta plenaria sí se saltaron la barca. Hemos visto en unas cuantas horas, y por dispensa de trámites, cambios en el presupuesto del viento de los chorros que ha sido propuesto. También hemos visto la emisión de deuda para pagar más deuda. Un préstamo de 75 millones con un contrato que venía adjunto de 53 páginas. Me imagino que no lo leyeron, pero se apretaron el botón. Y además, estas reformas al presupuesto, con dispensa de trámite, una comisión que sesionó a Express, donde solo se leyó, y levantaron la mano, sin quizás haber puesto mayor atención. Y es muy delicado mentirle de esa manera a los salvadoreños. Miren, no toda deuda es mala, pero qué manejo tan irresponsable están haciendo. Y parece que hemos regresado nuevamente al final de este año a los martes de endeudamiento. Y el endeudamiento en El Salvador, ya sé que van a decir que antes era alto, también lo denunciamos en su momento. Pero ya era alto antes de que llegaran ustedes, y ahora ustedes lo han hecho el más alto de la historia. Eso es histórico también. Y hay muchas incongruencias que he señalado, por ejemplo, en la Comisión de Hacienda, piden préstamos, pero no ejecutan el dinero. Algunas carteras del Estado, a estas alturas del año, no han ejecutado ni el 1% de sus fondos. Y aún así, están pidiendo más préstamos. Hablan de que hay exceso de recaudación, por un lado, pero miren, no lo ocupan para pagar el endeudamiento en el que nos han metido. Lo están ocupando para seguir comprando. Es como quien tiene una tarjeta de crédito topada y teniendo el dinero para comprar, para pagarla, pero quieren gastar en otras cosas y pedir más tarjetas de crédito. Yo no quisiera saber cómo manejan ustedes sus finanzas, pero este dinero que están manejando no es el de ustedes, es el del pueblo salvadoreño, es el de la gente, y no lo están cuidando. Las consecuencias no las van a pagar ustedes, que solo apretan el botón. Lo van a pagar la gente, lo van a pagar nuestros hijos, que van a tener cada vez menos dinero para que se destine a educación, salud, como lo que ya está pasando, y cada vez más para pagar deuda. Y el trabajo no solamente inicia el día de hoy, de hecho hace más o menos cuatro horas que cada uno de los diputados ya tenían a disposición el documento completo de la pieza de correspondencia que entró de parte del Ejecutivo y lo tenían ya a su disposición. Yo creo que en cuatro horas han tenido suficiente tiempo como para poderlo leer. Vaya, no tenían que leerlo todo, solamente podían leer la primera página. Y ahí se dice claramente, y ojo, en este tema el Ministerio de Hacienda tiene reserva de ley por Constitución, no porque a usted le dé la gana o porque a mí me dé la gana o porque a nosotros, digamos, por Constitución, en 1983, aquí hay reserva de ley. Pero cuando hablan de despilfarro, yo solamente les quiero recordar una pequeña cosita. Despilfarro son los sobresueldos que le pagaban a sus jefes. Eso es despilfarro. Esto es inversión pública. Y obviamente yo, miren, yo podría no decir absolutamente nada, pero fíjense que le voy a reventar una burbujita más. El presupuesto general del Estado funciona en base a proyecciones. Y yo entiendo de verdad que nunca hayan tenido que administrar ninguna cartera del Estado, pero lo cierto es que las asignaciones que hacen en cada una de las carteras del Estado no es que a usted le dan, por ponerle un ejemplo, si su cartera tiene 100 millones de dólares, no es que usted tiene los 100 millones de dólares en la gaveta y entonces usted lo va sacando. No funciona así. Entonces tratemos de no confundir y ya que están aquí, que no sea solo de cuerpo presente, sino que también pongan su inteligencia, porque no dudo de que hay, aunque sea para otros usos, a favor del pueblo salvadoreño, que yo creo que son quienes lo merecen y quienes los pusieron acá. Ya extrañaba la respuesta de la diputada que me antecedió. Bueno, hablemos de despilfarro, pero saben que es despilfarro. Y claro que hemos leído esta pieza de correspondencia. A mí me parece, colegas, diputados y diputadas, que despilfarro es darle 27 millones a la presidencia de la república y darle 12 millones a los hospitales nacionales. Ese despilfarro, ¿quién tendrá más necesidades? ¿La presidencia de la república, la secretaría de prensa o los hospitales nacionales? ¿Dónde están las prioridades? Yo sé que este no es el lugar, pero evidentemente la diputada que me antecedió no lo sabe, así que cualquier día que quiera platicamos. Yo le invito a un café sin ningún problema y ahí platicamos de lo que no le gusta. Sin embargo, no solamente el dinero va a la secretaría de comunicaciones, también hay fondos designados a la secretaría de innovación. Y por si usted no lo sabía, la residencia tiene adentro de sus fondos varias instituciones adscritas. Entonces puede tomarse el tiempo de leer en detalle antes de opinar simplemente y querer confundir a la población. La verdad que... ¿Qué le pareció a usted esta tremenda remangada que la diputada Susi Calleja le pegó a Claudia Ortiz? Bueno, voy a leerlos en los comentarios y los veo en la otra noticia.